Sábado 20 de abril, Ogg Disco te espera para celebrar Pascua Hits. Y para que te diviertas como nunca, toda la música y animación de DJ Piojo. Directamente desde Posadas Misiones. Este 2019, Ogg va a estar más cerca tuyo. Con consumiciones con tu entrada en puerta. Y visitantes frías hasta las 2. Disfruta de nuestra vid. Festeja tu cumpleaños. Busca tu foto en nuestras redes sociales. Y tus entradas anticipadas a 50 pisos con nuestros RPP. Disponibles hasta la 0 del sábado. Porque Ogg Disco te gusta. Y porque en Ogg Disco está tu lugar. ABU. 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 Gracias por ver el video.